¿Qué es el Paquete Económico para 2016? Hay que reconocer que el mundo le presenta a México hoy retos muy importantes, retos que ocurren de manera simultánea y que presentan una dificultad real para las finanzas públicas mexicanas y por lo tanto para la estabilidad de nuestra economía. Al mismo tiempo está ocurriendo una caída en el precio del petróleo. El precio del petróleo no esperamos que tenga una recuperación en el corto plazo, veremos que los factores que han determinado la caída del precio del petróleo son estructurales y por lo tanto debemos de preparar las finanzas públicas para un escenario de ingresos petroleros sustancialmente menor del que tuvimos en los últimos cinco años. En segundo lugar, las tasas de interés, particularmente en Estados Unidos, van a subir. Nadie sabe con certeza cuándo y cómo van a subir, pero es un hecho que este periodo de extraordinaria liquidez y expansión monetaria en nuestro vecino del norte va a terminar. Y esto implica que las tasas de interés en el mundo y particularmente en México también habrán de elevarse. Esta combinación de caída del precio del petróleo y elevación de las tasas de interés representa una presión sustancial para las finanzas públicas. Es un fenómeno que ocurrió, por ejemplo, en 1982, donde se reducen los ingresos petroleros y al mismo tiempo se incrementan los gastos del costo financiero. Y además esto está ocurriendo en un momento en el que el mundo no está creciendo como se esperaba, particularmente las economías emergentes. Ahí está la preocupación creciente por la economía china. El día de ayer la reducción de la calificación por parte de Standard & Poor's a Brasil. Y en general un entorno de bajo crecimiento, incluso en algunos países, recesión en algunos países emergentes. En este contexto es en el cual, en este contexto global se está presentando el paquete económico. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este paquete económico, de esta ley de ingresos, de este presupuesto de ingresos? Es proteger la estabilidad de la economía mexicana. Estabilidad que se ha venido consolidando a lo largo de los últimos 20 años con política monetaria prudente y creíble y con un manejo responsable de la hacienda pública federal. Ante el reto que hoy nos presenta el mundo, la prioridad debe de ser proteger la economía familiar salvaguardando el equilibrio macroeconómico y la estabilidad de nuestra economía. Ese es el reto fundamental y esa es la lógica que impera en la elaboración del paquete económico. En el entorno nacional, en la economía nacional, debemos destacar que la gente, las familias mexicanas, naturalmente tienen una preocupación fundada por el futuro de la economía. Si vemos las cifras de confianza del consumidor o de confianza empresarial, es un hecho que la depreciación del peso frente al dólar, que la caída del precio del petróleo, ha sembrado una natural preocupación en los tomadores de decisiones en México y particularmente en las familias mexicanas. Sin embargo, aún en este contexto hay que reconocer algo que es ahí que nos muestran las cifras y que debemos de tener en mente porque eso es finalmente lo que debemos de proteger. Que es que en este año de 2015 estamos teniendo un desempeño robusto, sólido, del consumo de las familias mexicanas. El día de ayer, por ejemplo, dio a conocer la ATA, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, el comportamiento del consumo en agosto. Se esperaba que a tiendas iguales tuviera un crecimiento, esto según la mediana de las estimaciones de los analistas consultados por Blumbre. Se esperaba un crecimiento del 6%, sin embargo, las ventas tuvieron un incremento a tiendas iguales del 7.8%. Esto quiere decir, a tiendas totales el crecimiento fue del 12.5%. Esto quiere decir que en un entorno que parecería casi una paradoja, en un entorno en el cual la gente tiene una preocupación fundada porque escuchan en las noticias que sube el dólar, baja el petróleo, que hay incertidumbre en el mundo, sin embargo está creciendo el consumo. ¿Por qué está creciendo el consumo entonces? Está creciendo en primer lugar porque tenemos un nivel históricamente bajo de inflación. El costo de la vida no se está incrementando, al contrario. En muchos de los rubros principales se está reduciendo. La cifra que anunció ayer el INEGI en materia de inflación es la más baja que se tiene en registro desde que se mide mensualmente la inflación desde 1970. Esto está beneficiando el bolsillo de las familias mexicanas. Por eso estamos viendo cifras, por ejemplo, como el crecimiento de las ventas de automóviles. Tenemos un crecimiento en el año de las ventas en el mercado mexicano de automóviles de 18%. Esto solamente puede ocurrir si el poder de compra de las familias mexicanas está creciendo. También está creciendo el poder de compra de las familias mexicanas porque está creciendo el empleo, particularmente el empleo formal. Según las cifras a julio del INEGI, el empleo está creciendo a una tasa del 4.4% anual. En breve se darán a conocer las cifras de agosto y esperamos que continúe esta tendencia. El desempleo se está reduciendo. Las cifras de INEGI así lo ilustran. Y esto explica por qué está creciendo el consumo. De hecho, hoy el consumo de los mexicanos es el principal soporte de crecimiento de nuestra economía. En el primer semestre del año la economía, según datos del INEGI, creció a un 2.4%. Si excluimos las actividades más relacionadas al petróleo, el crecimiento de nuestra economía es del 3.2%. Esto se explica fundamentalmente por la demanda doméstica, por el mercado interno. Que también tiene como un determinante importante el que está fluyendo el crédito. El crédito, la banca, está prestando más y está prestando a un menor costo. Tenemos una reducción relevante en el crédito a las personas físicas, en las tasas, en el costo del crédito a la vivienda, en el crédito a la actividad empresarial. Estos determinantes del consumo son precisamente los que debemos de proteger para consolidar una tendencia de crecimiento en un entorno internacional muy adverso. Lo que buscamos en la conducción de la política macroeconómica es asegurar que la volatilidad de los mercados internacionales no se traduzca en un daño a la economía de las familias mexicanas que se manifieste en el empleo, en el nivel de precios o en la evolución del mercado del crédito. ¿Y cómo vamos a proteger eso? ¿Cómo vamos a lograr que este entorno internacional complejo no se traduzca en un entorno de desestabilización en México? Lo primero que tenemos que hacer es cuidar la responsabilidad fiscal. Esto significa que tenemos que presentar, como lo hemos hecho al Congreso de la Unión, un paquete económico, primero realista, que esté basado en supuestos realistas respecto a la evolución de la economía. Nuestras estimaciones, por ejemplo, de crecimiento económico o de evolución del tipo de cambio, son exactamente coincidentes con el promedio de los analistas al momento, los analistas de mercado, de casas de bolsa, bancos, consultorías, al momento en que presentamos el paquete. De hecho, están exactamente en el promedio. La estimación del precio del petróleo está basada no en lo que nos dicta la fórmula de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, sino en las coberturas petroleras que ya adquirimos para la economía. Ya protegimos un precio del petróleo de 49 dólares por barril, ya tenemos los instrumentos derivados para protegerlo. Por cierto, en un momento en el que ayer el precio del petróleo cerró por abajo de los 40 dólares por barril. Entonces, estamos proponiendo a la Cámara de Diputados una ley de ingresos que está basada en nuestro nivel de cobertura. En segundo lugar, debemos de reducir el déficit fiscal. A eso nos comprometimos y estamos proponiendo al Congreso una ley de ingresos y un presupuesto que permite precisamente cumplir el compromiso de reducir en medio punto porcentual en 2016 el déficit presupuestal. Así lo estamos haciendo. El déficit es particularmente en este contexto global muy importante reducir. ¿Por qué? Porque los flujos de financiamiento disponibles para los mercados emergentes como México, la liquidez que hay para una economía como la nuestra, se está reduciendo en el mundo. Este no es el momento para incrementar nuestras necesidades de financiamiento, por el contrario. Y así el pecho de endeudamiento que estamos solicitando al Congreso se reduce con respecto al año anterior. Ahora bien, esta reducción del déficit fiscal, este paquete realista y responsable, ¿cómo lo vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a reducir el déficit? El compromiso del presidente ha sido muy claro desde hace ya casi dos años, que es no proponer al Congreso en lo que resta de su administración, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2018, ni nuevos impuestos, ni incrementar los impuestos existentes. ¿Cómo vamos a reducir entonces el déficit? Lo vamos a hacer como le toca al gobierno, apretándose el cinturón. No le toca ahora al contribuyente, no le toca a las familias mexicanas apretarse el cinturón, es al gobierno federal el que debe hacer un esfuerzo de racionalización del gasto. Por eso estamos proponiendo una reducción del gasto programable de 220 mil millones de pesos con respecto al presupuesto del año anterior. Y esto se logra mediante una racionalización de los distintos programas de gasto. Hemos pasado meses revisando dónde existen duplicidades, dónde hay estructuras redundantes, dónde podemos encontrar eficiencias para tener un gobierno menos caro, un gobierno que haga más con menos recursos y que se protejan los recursos que están destinados a los programas que mejor están evaluados, por ejemplo, por el Coneval. Déjenme abundar en una propuesta que estamos presentando de modificación a la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, de la cual no se ha hecho todavía mucha mención en los medios de comunicación, puesto que el paquete económico tiene muchos elementos, algunos muy llamativos, pero creo que es muy importante entenderlo por lo que significa para la estabilidad futura de la economía nacional. Ustedes saben que cuando el Banco de México genera una utilidad, la ley del Banco de México lo obliga a transferirlas el año siguiente a la Secretaría de Hacienda. Así ocurre con todos los bancos centrales. Lo que hoy no está definido en ley es qué debe de hacer el gobierno federal con esas utilidades o remanentes del Banco de México. Por ejemplo, el año pasado el Banco de México generó una utilidad que recibimos en el marzo, nos comunicó a finales de marzo el Banco de México, que recibiríamos 31.500 millones de pesos. ¿Qué hicimos con estos 31.500 millones de pesos? En este 2015 los ahorramos, no los gastamos y por lo tanto nos permite apuntalar el paquete fiscal para el próximo año, evitando una mayor caída en el gasto de inversión. Pero aquí lo importante es qué vamos a hacer con los remanentes si hay en 2016 y en los años subsecuentes. Estamos proponiendo que los remanentes que existan del Banco de México se destinen de manera obligatoria por parte del gobierno federal a la reducción del déxito, ya sea mediante la cancelación de títulos de deuda o reducir el programa de emisión, o reducir los requerimientos financieros del sector público mediante una aportación a los fondos de estabilización. Es decir, en un año en el que es previsible que tengamos remanentes del Banco de México el próximo año, por la depreciación cambiaria, hay que recordar que las utilidades del Banco de México se generan por la apreciación en pesos de la Reserva Internacional. En un año en el que es probable que tengamos un remanente de tamaño relevante, primero, no se están incluyendo en el presupuesto estos recursos, no se están presupuestando como un ingreso. Y segundo, se propone que en caso de recibirse, se aplicará uno a uno a la reducción del déxito fiscal. Y esto no se propone solamente para 2016. Estamos proponiendo que esto sea una obligación ya permanente a partir de lo que se establece en la ley. ¿Qué se logra con esto? Lo que se logra con esto es asegurar que estos ingresos que son extraordinarios, que no son previstos, no se utilicen para incrementar el gasto corriente o para incrementar en general el gasto de gobierno, sino que se apliquen a consolidar el balance público, a disminuir los requerimientos de endeudamiento. Esta es una medida muy importante que le da, desde el punto de vista estructural, una clara fortaleza para los años venideros a las finanzas públicas mexicanas y que introduce un mecanismo en el cual la depreciación cambiaria por la vía de los remanentes del Banco de México se traduce en una disminución de la deuda pública. Esa es la innovación que estamos presentando en la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y que quise yo extenderme aquí un poquito explicándolas porque creo que aún todavía ante todos los elementos que tiene el paquete económico no se han debidamente valorado. El paquete económico tiene otros elementos, por ejemplo, un conjunto de medidas de estímulo al ahorro y la inversión que derivan de un diálogo que hemos tenido durante meses con el sector privado, con el sector agropecuario, con el sector laboral y con organizaciones de la sociedad civil. Se proponen medidas, por ejemplo, como la deducción acelerada de inversiones para las pequeñas y medianas empresas o, por ejemplo, un incentivo para la reinversión de utilidades. Las empresas que reinviertan las utilidades en lugares sacadas como dividendos podrán los accionistas disminuir su carga fiscal en el impuesto a los dividendos a través de un crédito fiscal. O, para comentar el ahorro, se propone excluir del límite de deducciones personales para el impuesto sobre la renta, las aportaciones deducibles a cuentas de ahorro de largo plazo, por ejemplo, las aportaciones voluntarias a las AFORES. Estas y otras medidas que se están implementando en el paquete económico lo que buscan es, precisamente, sin vulnerar el equilibrio fiscal en un momento en que lo más importante para el país en este entorno internacional tan complejo es proteger nuestra estabilidad. Es generar incentivos claros que permitan alentar, insisto, la inversión y el ahorro. Finalmente, quiero destacar que, junto con el paquete económico, el gobierno federal está poniendo en marcha diversos instrumentos de carácter financiero para alentar una mayor participación del sector privado en la creación de infraestructura del sector privado y de los mercados financieros nacionales e internacionales. En el proyecto de presupuesto se propone una mayor utilización de la figura de asociaciones público-privadas, particularmente para la construcción de hospitales y de carreteras, mantenimiento carretero. Se propone también, como la anunció el presidente en su informe, nuevos instrumentos para el mercado financiero, para canalizar recursos hacia sectores como, por ejemplo, el energético. Una nueva figura será la fibra E, que es, digamos, una figura hermana a las fibras que ustedes conocen bien en el sector inmobiliario, pero que ahora permitirán generar vehículos con transparencia tributaria, transparencia fiscal para desarrollar, aportar o invertir en instrumentos o en activos del sector energético y de la infraestructura. Los nuevos certificados para proyectos de inversión, que serán una figura complementaria a los ECADES, en los cuales se podrá particularmente la industria del capital privado invertir con mucha mayor habilidad y sin tener que cumplir los requisitos del Estado que aparecen en los ECADES en proyectos de infraestructura y en general en otros instrumentos. Queremos darle un impulso a la industria del capital privado que hoy está creciendo, que hoy está generando sin duda dinamismo en la actividad económica. Queremos generar una avenida para que funcione con mayor flexibilidad y como funcionan en otros países en el mundo. Y finalmente tenemos un vehículo específicamente diseñado para invertir más en las escuelas, para que aquellas escuelas públicas en las cuales a partir del censo derivado de la reforma educativa se identificaron claramente las carencias en las más de 130.000 escuelas públicas en todo el país, se ha identificado qué es lo que les falta a las escuelas, a algunas les falta piso firme, en otras falta mobiliario, en otras faltan sanitarios, en otras falta conectividad. Se tienen ya identificadas las necesidades, se propone la emisión de certificados de infraestructura escolar en la Borsa Mexicana de Valores que no representan deuda pública, es muy importante aclararlo, sino que es una emisión de un videocomiso contra flujos, una responsabilización de flujos futuros del Fondo de Aportaciones Múltiples de los estados que deseen participar. Si todos los estados participan y hemos tenido una muy buena respuesta de parte de los gobernadores, tendremos en los próximos tres años la inversión más importante que se ha hecho en la historia de México para mejorar las condiciones de enseñanza de las escuelas. Y esto es enormemente importante porque junto con la reforma educativa que implica una mayor calidad, mayor evaluación, tenemos que dotar a las escuelas mexicanas de las condiciones correctas para la enseñanza. Todo esto es lo que está contenido en el paquete económico, que insisto, los principios rectores son, el primero es responsabilidad, proteger a nuestra economía nacional, ante la volatilidad, ante la incertidumbre del entorno internacional, a través de la responsabilidad hacendaria. En segundo lugar, austeridad y racionalización del aparato público, dando prioridad a los programas que están bien evaluados, los programas y proyectos que están bien evaluados. Y tercero, generar los instrumentos, generar los mecanismos para una mayor participación del mercado financiero y del sector privado en la creación de infraestructura y en la provisión de servicios públicos. Ahora, y ha iniciado ya una etapa que siempre es compleja, que es la discusión del paquete económico en la Cámara de Diputados y tenemos plena confianza de que dentro del plazo legal que culmina el 15 de noviembre, el Poder Legislativo le dará a México un paquete económico responsable que nos permita seguir creciendo, hacerlo con responsabilidad y sobre todo en esta circunstancia global, hacerlo con estabilidad.